Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento frente a las instalaciones de lo que es la alcaldía distrital de Barranca Bermeja porque en este momento se está llevando a cabo una manifestación doble, se podría decir, la primera por parte de los docentes, educador de Barranca Bermeja y de Santander y la segunda, el apoyo que están mostrando en este momento los estudiantes de diferentes colegios e instituciones educativas de Barranca Bermeja precisamente me encuentro en este momento a mi izquierda con Lady Morón, ella es la presidenta del sindicato educador de Santander Presidenta, coméntenos el motivo de la protesta que ustedes están llevando a cabo en este momento frente a la alcaldía Sí, el magisterio de Barranca Bermeja salió hoy a paro de 24 horas a nivel departamental haciéndole exigibilidad a la UTR, Foscal CUP, que es la que nos presta el servicio de salud, le exigimos una buena prestación del servicio ¿Cuáles son nuestras exigencias? Que nos entreguen los medicamentos de forma oportuna tenemos situaciones de compañeros y compañeras con medicamentos pendientes de un mes, dos meses y hasta más y medicamentos que nunca se entregan, lo cual deteriora la salud de los maestros y maestras y sus beneficiarios tenemos también la exigibilidad en la asignación de citas especializadas compañeros y compañeras docentes y beneficiarios que no tienen citas 6, 8, 9 o 10 meses hasta un año y más que no se le asignan citas de dermatologías, citas de fisiatría, de medicina interna y otras especialidades entonces lo que estamos exigiéndole a la UTR, Foscal CUP, que es el prestador de servicio de nosotros al magisterio que cumpla con los términos de referencia y también estamos hoy haciendo esta movilización por la ampliación de la planta docente a nivel de Santander y también la hacemos aquí a nivel municipal distrital a la administración municipal que por favor esos compañeros provisionales que se encuentran en este momento en las expectativas porque no pasaron el concurso, pueda haber una ampliación de planta y tengan su estabilidad laboral Perfecto, esa es la petición y el motivo de la protesta por parte de los docentes educadores de Santander ahora hablamos con Juan Sallas, él es el personero de la Escuela Normal Superior Cristo Rey que nos va a contar Juan, el resumen de lo que han vivido ustedes la última semana, los últimos 15 días con el tema del movimiento estudiantil Primero que todo, pues buenos días, en las instituciones se han venido presentando varios inconvenientes como ya lo dijeron, un pliego de peticiones que se va a presentar aquí en la alcaldía en una mesa pública el próximo viernes, están invitadas todas las personas que quieran asistir con respecto a las problemáticas que se han venido presentando no nos han querido dar solución solamente hemos tenido una reunión con el Secretario del Interior y de Educación y fueron pero no llegamos a ningún acuerdo, nos prometieron que nos iban a hacer llegar unos papeles no nos los hicieron llegar, por esa medida tomamos la determinación de salir al cese de actividades y estar aquí luchando por los derechos y apoyamos el paro de profesores porque sabemos las necesidades que tienen ellos tanto como nosotros Gracias Perfecto, Juan, es la información que se genera Barranca Bormeja en este momento a esta hora del mediodía en este punto de la ciudad, sector comercial frente a lo que es la alcaldía distrital protesta por parte de docentes y también protesta por parte de estudiantes La invitación que realizó Juan es para el viernes, vamos a estar en contacto para las horas de la tarde con el Secretario de Educación, Einer Mancera, a ver qué responde la Secretaría y la Alcaldía de Barranca Bormeja frente a estas declaraciones Esto es un informe con la Cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos